Hola niñas y niños de primer grado. ¿Cómo están ustedes hoy? Espero que se encuentren muy bien y con ganas de aprender. Sí, seguimos aprendiendo y ahora es el turno de aprender la letra X. Sí, llegó el turno de aprender la letra X. Para empezar, escucha la siguiente historia. La historia de hoy se llama el xilófono de Xiomara. El profesor Alexander da clases de música. Un día pidió que los estudiantes de primer grado llevaran un instrumento musical para aprender a tocarlo. Unos niños llevaron panderetas, otros tambores. Algunas niñas llegaron con trompetas y chinchines. Xiomara llevó un xilófono de colores. Cuando los sacó de una bolsa, todos se acercaron para verlo. Le preguntaban, ¿Qué es eso Xiomara? ¿Cómo se toca? ¿Me dejas intentarlo? El xilófono llamó mucho la atención. Los niños ya no escuchaban al profesor Alexander. Entonces, él les pidió que regresaran a su lugar para que Xiomara les contara sobre su instrumento. Xiomara les dijo que ese instrumento era un xilófono que tocaba con unos palitos llamados baquetas. Sus padrinos se lo habían regalado por su cumpleaños, pero no lo sabía tocar. Por eso lo había llevado a la clase. Todos querían tocar el xilófono. Cuando Xiomara terminó de explicarles, dejó que sus compañeros lo tocaran. Uno por uno fueron pasando. Ese día estuvo lleno de mucha alegría y música. Muy bien. Ahora, conversemos. Observa el xilófono. Explica cómo es. ¿Qué motivó a los compañeros de Xiomara para acercarse a ella? ¿Por qué este día la clase fue muy alegre? Si pudieras hablar con Xiomara, ¿qué quisieras preguntarle? Dibuja un xilófono en tu cuaderno. ¿Recuerdas el nombre del instrumento que llevó Xiomara? Sí, es un xilófono. ¿Cuál es el primer sonido que oyes? El sonido es... Cuando la x se encuentra al inicio de una palabra, se pronuncia como s. Por ejemplo, Xiomara. Pero si se encuentra entre vocales o antes de una consonante, se pronuncia... X, xilófono. Como en... Taxi. Extra. Texto. Escucha y repite las siguientes palabras. Boxeo. Axel. Examen. Como dijimos anteriormente, ahora aprenderemos la letra X. La letra X es muy importante porque con ella podemos escribir muchas palabras. Observa cómo se escribe la letra X. Observa los trazos. Esta es la letra X. Realiza los trazos en diferentes superficies. Dibújala en el aire. En el escritorio con tu dedo. En la pared. En el piso. Practícala. Esta es la X mayúscula. Y esta es la X minúscula. X mayúscula. Así se escribe la X mayúscula. Y así se escribe la X minúscula. X mayúscula. Y esta es la letra X. X minúscula. X minúscula. Esta es la letra X. X mayúscula. X minúscula. minúscula. Muy bien, ahora aprenderemos las combinaciones de la letra X con cada una de las vocales. Sí, escribiremos sílabas. Observa cuidadosamente y repite cada sílaba. La X con la A dice XA. La X con la E dice XE. La X con la I dice XI. La X con la O dice XO. La X con la U dice XU. Muy bien, otra vez. XA, XE, XI, XO, XU. Una vez más. XA, XE, XI, XO, XU. Ahora, observa las siguientes imágenes. Trata de leer las palabras que aparecen debajo. Repasa con lápiz o crayón las sílabas XA, XE y XI. Muy bien, veamos cómo queda el ejercicio. Leamos juntos. Hexágono, boxeo, taxi, alexis. Hexágono, boxeo, taxi, alexis. Excelente. La letra X también se puede encontrar después de una vocal, como en las sílabas. AX, x, 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 x. Muy bien. Ahora, escucha las siguientes palabras donde se usan algunas de estas combinaciones. X, 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 x Ya conoces las sílabas. Xa, xe, xic, zoc, suc. Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo, Nicola Cabernícola, para que cante con nosotros? Ajá, ajá. Xa, 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 x Sac, sexie, sock, zoo C-C-C-C-Z-O-X-O Exhalming, examming Pixel, pixel, ziclófono Saxo foam Saxo foam Saxo foo Saxo Sac, sac, sex, sex, sex Six, 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 six Six, six nineteen ¡Taxi! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Taxi! 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 ¡Hoy fue un gran día! ¡Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas! ¡Adiós, monosílabo! ¡Adiós, Nicola Cavernícola! ¡Saxi! ¡Sixi! ¡Soxu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Excelente! Ahora lee las siguientes palabras varias veces. Trata de hacerlo cada vez más rápido. ¡Muy bien! ¡Leamos juntos! ¡Examen! ¡Excursión! ¡Sexto! ¡Experimento! ¡Asfixia! ¡Auxilio! ¡Texto! ¡Tórax! ¡Éxito! ¡Explosión! ¡Extraviar! ¡Excusa! ¡Muy bien! ¡Recuerda practicar la letra X en tu libro de ejercicios! ¡Recuerda practicarla con cada una de las vocales! ¡Ahora lee las palabras de cada columna! ¡Hazlo varias veces! ¡Luego une con una línea las palabras iguales! ¡Muy bien! ¡Leamos juntos! ¡Ahora vamos con la columna de la derecha! ¡Misco! ¡Asfixia! ¡Axila! ¡Laxante! ¡Xilote! ¡Toxina! ¡Boxeo! Ahora unimos las palabras que son iguales. ¡Laxante! ¡La unimos con laxante! ¡La unimos con laxante! ¡Laxante! ¡Boxeo! ¡Toxina! ¡Axila! ¡Misco! ¡Asfixia! ¡Asfixia! ¡Silote! ¡Excelente! 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 ¡Muy bien! ¡Veamos cómo queda el ejercicio! En la primera oración dice El hermano de Xiomara está en sexto grado El hermano de Xiomara está en sexto grado La segunda oración dice Pedro y Alex boxean con sus guantes Pedro y Alex boxean con sus guantes Y en la tercera oración dice La tormenta hizo que perdiéramos la conexión La tormenta hizo que perdiéramos la conexión Muy bien, excelente Ahora, recorta las siguientes figuras Pégalas en tu cuaderno y haz una oración con cada una de ellas Recuerda que las oraciones inician con mayúscula Y terminan con punto Muy bien, veamos Yo escribiré una oración a cada figura Recuerda que tus oraciones pueden ser diferentes a las mías Félix toca el xilófono para el examen Félix toca el xilófono para el examen Ese taxi tiene un texto en el exterior Ese taxi tiene un texto en el exterior Y la última dice Alex tuvo éxito en el examen de sexto Alex tuvo éxito en el examen de sexto Muy bien, niñas y niños Hemos aprendido la letra x Recuerden que el sonido de la letra x es La x con la a dice xa La x con la e dice xe La x con la i dice xi La x con la o dice xo La x con la u dice xu Recuerden que debemos practicarla para que no se nos olvide Esto es todo por hoy Gracias por su atención Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto